¿Qué le pasó a Mickey Morris? Está enferma Está enferma Y vos, Blililash ¿De qué estás enferma? De dolor de cabeza, de dolor Y de la pierna Y de el coro Eso ha sido por chivadeo anoche He hecho la bailarina Ya vuelvas a dormir Está prontísimo, son las 7 recién Está siendo un frío tremendo Duérmase otra vez, ya la vengo a ver Pero duérmase, no estás despierta Duérmese, cierra los ojos y duérmese Tápese bien Blilash, usted también duérmese Vamos a cambiar a este Gorbis Te cierro la puerta, te ajusto Ahí nomás porque después Ahí Después a Blilash De querer salir Ignoren Ahí está A ver, vamos a cambiar A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué papis! ¡Ato! ¡Ato, mami! ¡Ah! Diosito otro Otro enfermito Ve ese pañal Ve Ve ese pañal Va a reventar A ver A ver Tome Tome, tome Eso ¡Ato, mami! ¡Ato, mami! ¡Ato, mami! Tome 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 Gracias. 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 Está esperando que le salgan sus bolitas con la limpieza. Capaz que dejarle el cuarto a la Kimberly, que ella misma limpie. Ya está en edad de limpiar. Miren esto de acá. Jugando, miren cómo tiene. Con sal, yo no sé qué. Ha ido a coger de la cocina. No, 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 no. Mejor que limpie ella. Porque yo siempre le dejo limpio y todo está hecho un garabatos, como dicen las maestras. Todo está hecho garabatos. Mejor voy a seguir barriendo. Anabel, eres tú. Que goce. Bueno, voy a seguir barriendo el baño, limpiando. Bueno, yo les comienzo limpiando con un trapito. Todo esto. Con un trapito de cloro y... Y como es... Este pues, cloro y fabuloso. Para que huelen a flores siquiera el baño. Ven, vamos a ver a la... Esto de aquí. Vamos a ver. Eso es bueno... Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está comiendo la negra, Giselle? Pollo, vinesa y arroz, colorado. ¿Y qué significa? Arroz con pollo. ¿Qué? Arroz con pollo. ¿Y de tomar? Gelatina. Ah, qué rico. Miren cómo me la tomo. Ya, te prendes en el vaso. ¿Quién más guarda las mayonesas? Usted también así. ¿Quién más guarda las mayonesas en la refri para alguna comida que le sirva? Nosotros sí. Y miren esto. ¡No! Pollo, mami. Mami. ¡Ay, tu mami! Ya le voy a hacer su comidita a él también. Yo ya me termino, amigos. Disculpen este plato. Pero la traga... ¡Ay, ignoren estos tres arroces! Pero no se puede... No se puede con esta tragazón. Muévete para irte a peinar esas greñas. Esto. ¡Oh! Ahí sí, pues. No todo descachalandrado. Como acá. No, míreme mi teatro. Falta... No puedo olvidar la cámara. Falta... Peinar esas greñas. De loca, de bruja. Parece choza de rata. Nido de rata. Y este otro lón. Yo no me saco los lentes porque tengo algo en los ojos. ¡Nino! Miren mis ojos y me quito los lentes. ¡Ay, Nino! ¿Por qué cuando me pongo a conversar con los amigos y este me interrumpe con su lloro? ¡Nino! ¡Pililash! Ni porque le pongo sus videítos. Ponle una que le guste. ¡Nino! ¡Ay, Dios mío! No hay que andar todas fachosas, amiguis. No hay que andar todas fachosas. Aunque sea un rato. Se debe uno arreglar. Aunque a veces da pereza. Sí, a veces yo ni me arreglo porque me da pereza ir. Pero no, amigos. No, no hay que descuidarnos. ¡Ay, tus pelos! Me falta recoger esa ropa aún. Y doblar la ropa. Limpié de pronto la cocina y ahorita otra vez. El cerro de platos. Está ahí. Nunca se acaba esto de los platos. Nunca. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No he terminado. Miren. Ni he comenzado, mejor dicho. Por este cerro. De ropa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ha salido un poco el sol el día de hoy. Pero aquí no da ni el sol. Solo afuera nomás. Pero aquí no entra el sol como no hay terraza. No entra el sol. Este... Estamos en... Lindo es un departamento. Este... Calgulillo. Queda en el... En el gimnasio donde mi esposo va. Aquí, o sea, aquí está la calle. Y queda carrabita nomás. A una cuadra. Es un edificio. Y lo vimos en ese departamento. Y... Está lindo. Bueno, lo... Bueno es que tiene terraza. Tiene una terraza grande para el baño de Pililash. Porque aquí no... Ya vimos que no mismo. Así sea que se le cambie la arena. Se le limpie la arena. Todo igual. Ella cuando hace... Sale ese tufo de... Sale el tufo de la popó. Y huele. Pues como está al lado de la cocina... Ya se podrán imaginar. Y ya pues... Si no es este... No es higiénico vivir así. Y ya pues como no hay terraza... Entonces le pusimos ahí el baño porque... De la Pililash. Porque no hay donde más. Y como no mismo... Mejor vamos a ver si es que... Pues cambiamos. Aunque ya mi esposo habló... Ya está desocupado el departamento. Y mi esposo habló con la dueña. Y la dueña como se lleva así con mi esposo. Bueno se lleva así porque ella... Bueno como les digo... Mi esposo va al gimnasio y... La señora pasa ahí... Tiene una tienda... Bueno ya... Le conoce y le ha dicho que le va a esperar. O sea como que ya le tiene digamos apartado el departamento. A él le dice que no quiere arrendarle a nadie porque... Como alguien le conoce... Prefiere que sea una persona de confianza. Y bueno... Esperemos a ver si nos pasamos. Con la fe de Dios que nos vaya bien. A mí y... En estos momentos están las cosas difíciles. Pero... Yo he aprendido a confiar mucho en Dios. Mucho. Él me ha demostrado muchas veces. Lo digo porque yo lo he visto. Y... Él me ha demostrado muchas veces. Si no tengamos plata... Nunca nos ha faltado un plato de comida. Nunca le ha faltado pañalito a mi niño. Nunca le ha faltado comida a mi niña. Por eso que... Así sea que nosotros estemos... Sin nada de comer. Yo por mi lado yo no pierdo la fe. Porque de donde sea al final del túnel... Diosito me ha... Nos ha ayudado con algo. Ya sea que nos vamos a comer donde mi suegro... O como sea nos preste para la comida. Pero igual... No nos... Nunca nos hemos quedado sin comer. Más por mis niños. Uno como ya... Como viejo. Ya se puede aguantar. Pero ellos no. Y bueno... Sí amigos. Yo confío muchísimo en él. Y yo sé que nos va a ir bien. Este... Yo sé que nos va a ir bien. Yo confío mucho. Yo confío mucho en él. Se lo he pedido llorando amigos. Uno entra ahí. En desespero. Pero yo... Se lo he pedido llorando a Diosito que... Que se nos ayude. Y él me ha cumplido. De alguna u otra manera me ha cumplido. Siempre me ha cumplido. Y... Por eso que yo siempre confío en él. Y le doy siempre las gracias. Ya les he de contar un poquito más... De mi historia. De unas... ¡Ay! ¡Ay! Esta cortina me odia. De unas cosas que yo pasé. Y... Y el único que me ayudó. El que fue de gran ayuda. El único, digamos, que me pudo haber sacado de eso fue él. Por eso le tengo muchísima... Muchísima fe a mi Dios. Yo, o sea... Cuando me preguntan si eres cristiana, evangélica. O sea, yo no... Católica. No... O sea... Esas cosas de... De religiones... Yo creo que no cuenta. Yo lo que digo es... Que no soy ni cristiana, ni evangélica, ni católica. Sino que yo solo creo... En Dios, en él. En que hay solo un Dios. Y que es... Dios y Jesús. Así que... Esas de religiones es un... Como que no... Y ya pues, amigos. No sé. Estamos hoy día 11, me parece. Esta semana se define todo. Si es que nos vamos... O si es que nos quedamos. Y si es que nos vamos... Nos vamos con la... Con fe. Con fe de Diosito. Y de la mano de Diosito también. Para que todo nos vaya muy bien. Ay, amigos. Les dejo porque este niño ya me está llamando. A este trabajo de madre nunca. Si acá... Nunca. Pero es el mejor trabajo. Eso sin duda.